Buenas noches mis amigos, bienvenidos a otro programa, una edición especial de La Otra Realidad, la música de fondo de nuestra banda Erótica, y es también el tema musical de nuestro pasado programa Código Secreto a través de Mega TV. Hace unos años atrás tuvimos la oportunidad de presentar esta serie interesante allá en el 2011 a través de Mega TV en Estados Unidos y en Puerto Rico. Y ahora pues regresamos nuevamente con una nueva edición, una nueva etapa de esta serie que estuvimos haciendo por todo ese año 2011, 38 capítulos que hicimos en tres temporadas y ahora pues regresamos con un nuevo formato para La Otra Realidad que es esto acá y obviamente para Código Secreto. Este probablemente sea el último programa que hagamos de La Otra Realidad desde el carrito del estudio. Próximamente pues espero tener ya preparado el estudio que vamos a tener para hacer programas de televisión y este tipo de proyectos para entonces transmitir por lo menos La Otra Realidad en lo que nuevamente pues dentro de las circunstancias se puede regresar a Radio Isla nuevamente. Vamos a ver si yo puedo ajustar la cámara. Hoy por alguna razón el trípode no está como debe estar siempre. Son cosas, ¿verdad? Aquí nada está fríamente calculado, pero ahí parece que más o menos ya pude lograrlo. Gracias por la paciencia y no, nadie sabotea esto. En este sentido me saboteo yo mismo a veces. Gracias por estar conmigo esta noche. Vamos a entrar en la dinámica interesante de La Otra Realidad. Recuerde que este programa es un programa de corte ecléptico. En esta edición especial pues no cuento con el ingeniero Orlando Pla por la circunstancia que ya todos conocemos. Estamos tratando de ver si para el próximo viernes podemos tener la participación de Orlando, por lo menos aunque sea vía telefónica, para el coloquio este que él y yo tenemos y hacemos de análisis de las circunstancias y las situaciones que están ocurriendo aquí y ahora en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, allá en los márgenes del planeta, de la Tierra, de nuestro mundo. Bueno, asuntos interesantes pues vamos a entrar ya en materia y en el análisis de lo que queremos traer para ustedes. Definitivamente el efecto psicológico ya se está notando en Puerto Rico y en los Estados Unidos de sobremanera. En Estados Unidos estamos viendo que inclusive el presidente Donald Trump está tuiteando e indicándole a muchos ciudadanos de diferentes ciudades y estados de la nación de que se liberen, de que no sigan el encierro que ha sido impuesto por sus gobernadores o sus alcaldes en su ciudad y que salgan a la calle, que se olviden y vivan, que hagan la vida, que continúen adelante. Ese ha sido obviamente el, digamos nosotros, el estímulo o los señalamientos que Trump está haciendo en contra de la política estatal de diferentes gobernadores y alcaldes de ciudades en los Estados Unidos. Así que ahí tenemos una disputa, esta disputa la pudimos apreciar obviamente entre el gobernador Cuomo de Nueva York y obviamente el presidente Trump. Lleva ya varias semanas este intercambio de parte y parte y que pues Trump acusa a Cuomo de no ser efectivo por no poder obviamente parar las muertes que se están dando masivas en la ciudad de Nueva York y Cuomo pues le devuelve obviamente la pelota. Este es un juego de ping pong entre un lado y el otro. Recuerde que es año electoral. Aquí la pandemia y las muertes de seres humanos no van a parar la cosa política. Lamentablemente es así y acá a nivel local es exactamente lo mismo. Ayer precisamente jueves estuvimos acá platicando un rato, pensando en voz alta y adelantamos algunos de los asuntos que vamos a tratar esta noche. Esta noche obviamente el tema es diferente a lo que hemos pasado esta semana. A mí me gusta siempre traer discusión y asuntos nuevos y específicamente el análisis crítico que pueda surgir de la evidencia que puede existir. Y en ese sentido pues siempre ha sido nuestro norte y tratar de entender y de comprender el porqué de porqué las cosas suceden de la manera en que deberían suceder o que creemos que van a suceder. Recuerde que aquí el concepto racional que tenemos, el modelo lógico que está en nuestros engramas cerebrales es el que nos han acondicionado, es decir, el que la sociedad, la cultura y el aprendizaje nos ha impuesto. Es bien difícil salirse, como he dicho tantas veces, de esas coordenadas, salirse de esa frecuencia y de la caja de zapatos y poder ver fuera del ojo del huracán. Eso es muy difícil. Muy pocas personas tal vez logran esa perspectiva de tener una visión más amplia y de poder ver cómo se manejan las fichas y quién está controlando el juego donde todos nosotros pues somos aparentemente las fichas, los peones o el ganado. Usted, lamentablemente, muchas de las cosas que hace no las decide ni las piensa por usted mismo. Créalo. Usted responde a un programa ya, a unos patrones, inclusive de propaganda, de mercadotecnia, donde nos ponen en la cabeza, ojo por ojo, nariz y boca, que tenemos que comprar tal cosa, hacer este tipo de acciones o meramente seguir las instrucciones que se nos dan. Se nos dice continuamente, obedece, no cuestiones al sistema y lamentablemente estamos dentro de esa doctrina de práctica que no nos ayuda definitivamente a ampliar nuestras destrezas, ampliar nuestras capacidades. Hay un sinnúmero, que diría yo, de barreras psicológicas, emocionales, psíquicas, si usted quiere decirle como usted guste. Pero bueno, en estos momentos, definitivamente, los efectos psicológicos de toda esta cuestión pues nos lleva a lo siguiente. Hay personas, y estuve viendo precisamente acá jugando pelota dura, pude ver unos pequeños cortos de pelota dura en estos días, mi amigo Ferdinand, donde pues estamos hablando precisamente a Arteaga. Hay una dirección que es Arteaga.com COVID-19, donde ellos tienen una serie de, digamos nosotros, de estadísticas y una serie de sondeos que han hecho, ¿no? Han hecho una serie de sondeos con el pueblo, con las personas, a ver cuál es el sentir del público aquí en Puerto Rico y si se siente usted seguro, si la cosa está funcionando bien, qué expectativas usted tiene, etcétera, etcétera. Ahí está todo escrito en esa dirección, Arteaga.com COVID-19. Así que usted busque esa dirección, más adelante, y usted verifica los números que se dan ahí, precisamente, de cómo se siente la población, ¿no? En este censo que ellos han hecho, en esta estadística que han organizado. Ahora, aquí lo importante es lo siguiente. Según ellos, y partiendo de la premisa de que ellos tienen un universo limitado, un grupito pequeño, gente, eso meramente es una muestra. Cuando usted hace este tipo de censo o sondeo, se toma una muestra. O sea, esto no es a todo el mundo. A mí, yo creo que en mi vida, una sola vez me han llamado para un sondeo, y eso se supone que es random, ¿no? Que se le llama, usted un teléfono, y ese tipo de sondeo telefónico, aunque usted conteste preguntas, obviamente, no es muy exacto, ni tampoco muy de confiar, ¿no?, el método que se utiliza. Pero bueno, solamente una vez que yo recuerde. Y hay mucha gente que yo le pregunto y hay gente que nunca han preguntado nada. Pero bueno, supongamos que sí, que se hace el sondeo, que se coge a la gente, que se coge ese pequeño universo de personas y se toma una decisión. ¿Qué es lo que han dicho las personas? Bueno, alegadamente, el 58% de las personas que salen a la calle salen con ansiedad, salen con estrés, salen con miedo a la calle. Por miedo a contagiarse, por miedo a que algo suceda y que puedan, pues, venir, obviamente, y desatar el acabo en su hogar, el desastre, ¿no?, del COVID-19 y que alguien pueda fallecer. Porque la gente cuando piensa en el COVID-19 piensa que se va a morir. Es como la gente cuando le decían hace unos años atrás, usted tiene HIV positivo, ¡ah, sí, da, me muero! O usted tiene un cáncer y la gente le dicen que tiene cáncer, inmediatamente se deprime. El sistema inmunológico baja con esto. Esto está más que científicamente probado. Hay una reacción inmediata, un golpe, un shock en su sistema. Y definitivamente, pues, las personas decaen. Hay personas que usted las vio muy bien, que se sentían más o menos mal. Una vez le dan los resultados de laboratorio, el médico le dice que tiene una enfermedad que es peligrosa. La persona, obviamente, empieza a descomponerse. Y esto lo hemos visto tantísimas veces. Inclusive, como he dicho, hay estudios validados sobre esta situación, ¿no?, que empieza, obviamente, no solo en el cuerpo, sino en la mente de las personas, ¿no? Ahí viene esta situación de la sugestión de los psicopatológicos y la reacción que tienen los seres humanos, que una vez tienen una mala noticia. Para que usted tenga una idea de lo que le estoy diciendo, ¿no?, y cómo se valida esto. Precisamente, en el Departamento de Salud, hoy se estaban haciendo las pruebas de COVID-19 al personal de salud. No entero, porque las noticias no han dicho nada, pero yo se lo digo por aquí. Así mismo fue hoy. Había una serie de unidades de salud en prevención, epidemiología, etcétera, etcétera. En CLEDS y otras unidades más, donde se estaban haciendo las pruebas de salud. Empezaron, obviamente, con los que trabajan, los técnicos que trabajan en el campo, ¿no?, los que toman muestreo, los que están, obviamente, buscando a las personas que han tenido contacto con los que están enfermos en hospitales o los que han dado positivo con COVID-19. Pero aquí lo interesante es que hubo personal de salud, oiga bien, del Departamento de Salud, que no se quiso hacer la prueba. Y sepa usted que la prueba no es obligatoria. ¿Lo sabía usted? Pues ya lo sabe. No está obligado usted, trabajando en el Departamento de Salud, a hacerse la prueba. No hay forma o manera de obligarlo. Incluso, muchos empleados no quisieron hacerse la prueba. Algunos eran, obviamente, de seguridad, de seguridad, que, obviamente, pues, son subcontratados. Y si daban positivo, pues, no los iban a llevar a trabajar. Así que ellos no querían hacerse la prueba para no perder el trabajo. Así, tal vez, probablemente, ya que trabajan con personas 24 horas, no al día, pero, bueno, todos los días, definitivamente, están expuestos al COVID-19. Otro personal de salud no lo quiso hacer. Algunos por miedo, porque no querían saber. Usted se imagina que usted tenga una enfermedad y usted se crea que, por ignorancia, a usted, pues, no le va a pasar nada. Aunque he dicho hace un momento que existe un fenómeno psicopatológico, ¿no?, de las personas que, obviamente, tienen la impresión, se sugestionan con la cuestión. Y no estoy hablando ahora aquí de condiciones, digamos, psicosomáticas. Estamos hablando aquí, definitivamente, de condiciones físicas y cómo la mente trabaja sobre el cuerpo y, obviamente, podría acentuar negativamente una condición de salud. Y eso se ha estudiado, inclusive, con los pacientes de HIV, los pacientes que tienen el SIDA, el síndrome. O sí, sí, ese tipo de pacientes han sido estudiados bajo estrés y bajo las condiciones en que el sistema inmunológico desciende. Y, obviamente, cuando tienen mucha tensión, demasiado estrés, están muy nerviosos, eso los afecta. Pues, bien, aquí vamos a lo siguiente. 58% de las personas dicen que se sienten mal y tienen miedo de salir a la calle o contagiarse, por la razón que sea. Probablemente debe hacer eso. Usted sabe que hay algo en estos efectos psicológicos que se llama agorafobia. Agorafobia no es otra cosa que miedo a los espacios abiertos, miedo a estar en donde hay grupos, miedo a estar expuestos fuera de la caverna, de la cueva, de la casa, del hogar, del refugio. Obviamente, como le pasa a un pájaro que toda la vida ha estado en una jaula y, aunque usted le abra la puerta, hay pájaros que no se atreven a salir de la jaula y volar. Eso es una cosa interesante, ¿no? No todos, porque hay pájaros, yo he tenido pájaros que se me han escapado, han abierto la jaula y se han ido, pero muchos pájaros, aunque esté abierta la puerta de la jaula, no salen, obviamente. Temen al exterior. Así tenemos también otros fenómenos que se dan psicológicos, como el síndrome de Estocolmo, donde hay personas que prefieren estar bajo el control de sus captores, inclusive apoyan a sus captores. Y esto lo pudimos apreciar en un sinnúmero de casos, obviamente, de secuestros, de raptos, terroristas, etcétera, donde las personas en este síndrome de Estocolmo prefieren estar bajo la seguridad, la falsa seguridad o la imagen de que se identifican con sus raptores. Bueno, ahora nosotros, este por ciento de personas, un 58 por ciento de personas, vamos a cuadrarlo, tal vez un 60, pero ustedes saben, tienen miedo de salir afuera. O sea, ya se están acondicionando a estar en su casa. El miedo, obviamente, los mantiene en la casa, ¿no? Lo que llamamos la doctrina del shock. Esta cuestión de impresionarte de tal forma y de tal manera, donde las noticias continuamente están bombardeando tu sentido y donde todo lo que se dice es negativo. Muertes, 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 contagios, contagios, muertes, muertes, contagios, contagios, debacle económico, etcétera. Claro que en este programa yo discuto eso. Obviamente, hombre, aquí queremos ver más allá de lo aparente y yo voy al análisis de estos asuntos. Pero una cosa es que usted tenga continuamente un bombardeo de información incoherente, que lo tenga usted, como digo yo, desestabilizado. ¿Me explico? Para que me entienda un poquito. Cuando uno habla de esta cuestión y de crear tal vez esta ansiedad, este estrés y que a la hora la gente se ponga agorofóbica, que no quiera salir, obviamente, por el acondicionamiento, un mes y pico ya, metido en la casa. Ahorita van a ser dos meses. Va a llegar el momento que usted va a preferir hacer por computadora, teléfono, lo que sea, por su smartphone, las cosas. Es decir, abandonar las calles. Y esto definitivamente es un efecto detrimental completamente para la sociedad, para las relaciones de criaturas agrarias y políticas como no somos los homo sapiens sapiens. Esos son efectos colaterales de esta situación. Es un efecto político también. Es un efecto que se puede dirigir para llevar a cabo diferentes reestructuraciones en esta ingeniería social que yo repito a cada rato. Busque la definición precisamente de ingeniería social y se da cuenta cómo se utiliza de diferentes maneras dentro, obviamente, de países totalitarios, de teocracias como puede ser Irán, de países democráticos como supuestamente somos todos nosotros acá, de países, obviamente, comunistas, socialistas, en todos ellos se aplica este modelo. Y los modelos, pues, se ajustan de acuerdo a los intereses del gobierno, del sistema como tal. Nosotros siempre hemos estado abogando porque usted cuestiona el sistema, que no tiene que aceptar todo lo que es supuesta y alegadamente lo oficial, la posición oficial. Nos hemos dado cuenta a través de la experiencia histórica que las posiciones oficiales casi siempre mienten, ¿no? Las posiciones oficiales es para mantener al pueblo distraído, para que el pueblo acepte cualquier norma que se le quiera imponer, para que el pueblo, obviamente, no se oponga a quienes gobiernan. Y hay quienes nos dicen anarquistas por pensar de esta manera, pero bueno, hay formas de anarquismo. Esta, obviamente, la disonancia esta que se da de la gente en las calles tirando molotovs, pedradas, protestas, motines y de esa anarquía en las calles. Bueno, eso tiene otro nombre, no necesariamente anarquía en las calles y eso es importante que lo entendamos. Hay muchas formas o maneras de manifestar, obviamente, lo que nosotros llamamos la molestia social, las explosiones sociales, el disgusto social, toda esta realidad y de convertirse en una anomía y hay mucha gente de esa que hace ese tipo de destrucción de tiendas, automóviles, motines, que realmente no son anarquistas, es una anomía plena, en contra del sistema, en contra de la sociedad, se convierten en sociópatas prácticamente y esa realidad la podemos vivir aquí en Puerto Rico y la hemos vivido en diferentes instancias. Claro, que esto, pues, este efecto psicológico del encierro y de toda esta parálisis obviamente económica y de trabajo que tenemos y la separación, el alejamiento social, inclusive de nuestros seres queridos, está afectando la psique de los puertorriqueños, su psicología profunda. Recuérdese, mi amigo y mi amiga, que estamos obviamente en un caos, en la deformación de todo esto que tenemos aquí y que continuamente, como mencionaba precisamente ayer, nos está llegando información, información sin filtro, mucha información continua bombardeándonos continuamente, información que es contradictoria, información que de un momento a otro cambia, ¿me explico? Para que me entienda de la manera más fácil. Un día nos dicen una cosa, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud o el CDC de Atlanta o el gobierno local, el que sea, cite usted que usted guste porque todos lo han hecho, todos son todos y nos dicen una cosa hoy y mañana nos dicen otra completamente diferente, como el uso de las mascarillas, no hace falta mascarilla, eso más que para los médicos, los enfermos, no, no, ahora debo usar mascarilla, no, no, use guante para que se proteja, no, 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 ahora no use guante porque obviamente usted carga el virus. Así que con esas órdenes contradictorias, obviamente, rompen, no, la estructura y la estabilidad psicológica de la población, eso es una estrategia y eso está descrito, obviamente, dentro de la doctrina de shock. Usted va modificando la cabeza de las personas, a usted no únicamente lo tienen en su casa encerrado, por amor a Dios, a usted también le están trabajando su psique y lo están modelando, eso es parte de esa ingeniería social, es parte del acondicionamiento psicológico en el que nos están sometiendo. Mucha gente está en negación, hay gente que no puede ver esto, obviamente, usted no le puede pedir mucho a algunos, otros lo ven y prefieren estar en negación, otros pues obviamente se ponen aún más rebeldes ante esta situación. Aquí la cuestión obviamente es tratar de entender qué es lo que nos está pasando y por qué están haciendo lo que están haciendo, qué resultados va a haber, cómo sabemos quién ha ganado detrás de toda esta movida, de este ajedrez internacional, de todas estas muertes, porque las muertes son reales, el que diga que las muertes son falsas pues no sabe de lo que habla, esto es una falsa bandera, que no es cierto, pues mira mi amigo, vayas a beber, te decampan a otro lugar porque la realidad es que los hechos son reales, indiscutibles, lamentablemente, categóricamente reales. El problema lógicamente de que hay gente que va a hospital, los hospitales están vacíos, mira mi amigo, ay bendito, que la gente desinforma y como no investigan nada, pues simplemente repiten lo que Juan Bobo dijo, oiga mi amigo y mi amiga, si usted va a los hospitales privados de Puerto Rico, la mayoría están vacíos, lo sabió usted, ¿verdad? O sea, ha sabido que han despedido decenas de enfermeros y enfermeras y que se están yendo a Estados Unidos, la prensa lo ha cubierto, es o no es así, obvio, ¿por qué? ¿por qué pasa eso? Porque la gente no está yendo a los hospitales, es de mental, lo que pasa es que está pasando en Estados Unidos y en muchos otros lugares, la gente no se quiere contagiar y no va a los hospitales, simple, llano, ningún misterio, ninguna conspiración del más allá, elemental, pues entonces vamos a usar la materia gris y vamos a verificar información para no inventar teorías de conspiración sacadas del meollo abajo, o sea, aquí la realidad es que pueden suceder cosas que se supone usted no deba saber y que yo tampoco, hay cosas que pasan al margen de lo que se supone es la información oficial y obviamente se mueven fichas tras bastidores y eso trabajan, las agencias de inteligencia trabajan con conspiraciones 24-7, 365 días al año, inclusive los años bisiestos, aquí no hay obviamente días libres para hacer conspiraciones que sean estas económicas, sean los bancos centrales, etcétera, eso es la verdad, eso es real, eso nadie lo duda, ya hay conspiraciones criminales de todo tipo, elementales, pues por ende, lo que queremos aquí explicar simple y llanamente es que los despidos que están ocurriendo y los médicos que se están yendo a Puerto Rico porque se están yendo médicos de aquí también, se van porque obviamente no hay trabajo, ¿por qué no hay trabajo? porque no es que la gente no se enferme, no es que no haya COVID-19, por amor a Dios, es que simplemente la gente que está enferma se está quedando en la casa y esto que va a subir, va a subir definitivamente, la letalidad, la mortalidad, los números de muertos en Puerto Rico causados indirectamente por el COVID-19, cuando se hablaba de los 4 mil y pico de muertos y después de los 3 mil y pico, los 2 mil y pico de muertos después de María, no fue el huracán directamente, el huracán mató, qué sé yo, 3, 4, 5 personas, fue una cosa mínima, busca los números, caiga en tiempo, hemos dicho tantísimas veces y explicado, la infraestructura falló, los servicios fallaron, los de energía, los de salud, todo fallaron, el agua, etcétera, pues aquí obviamente, como un efecto colateral de esto, pues morirán otras personas que no, primero, tendrán miedo de ir a recibir la ayuda médica necesaria en un hospital, por ende, habrá menos personal, obviamente en los hospitales, verá usted que las personas que están infectadas con COVID-19, no todas están hospitalizadas, la mayoría, la enorme, sobre el 90 y pico por ciento de la mayoría, no está en ningún hospital, está en su casa, convaleciendo en su casa, si es que ha dado positivo o tiene síntomas leves, ¿no? Y como usted ya sabe, y se ha hablado hasta de la saciedad, hay un 40 por ciento de todos, todos, del universo de contagiados que no va a tener síntomas, tal vez usted, tal vez yo, vaya usted a saber quién sabe, pero la realidad es que obviamente hay otro por ciento que sí tiene síntomas, por ejemplo, un ejemplo básico de la historia, porque como este es el programa, pues hoy podemos posar más información y ir al trasfondo histórico, oígame, la vilarcia en Puerto Rico, tema que muchos de los milenias y de los muchachos más jóvenes ni saben qué rayo es, a no ser que esté estudiando biología o esté estudiando medicina, entonces le hablan de chistosoma manzoni y la chistosomasis, ¿qué es la vilarcia? No, el parásito que estaba en los ríos de Puerto Rico que trajeron los bosales africanos aquí en el siglo XVIII y XIX cuando defecaban en las aguas de ríos y ahí estaba el caracol, chistosoma manzoni y ahí es donde se iba, era el vector, ahí se iba en etapa de su desarrollo hasta que ya estaba maduro, entonces infectaba a los seres humanos que era obviamente a lo que buscaba, pero bueno, hoy en día usted no oye hablar de la vilarcia ni de casualidad, dígame, ¿cuándo? Dígame el último reportaje de vilarcia, el último libro, el último report médico, reporte médico que existe en vilarcia, ¿acaso es vilarcia en Puerto Rico? Uno, diga, ¿qué es? Lo invito a que me busque, me verifique, donde, cuándo y cómo. De hecho, la vilarcia, para que usted sepa, era endémica en Puerto Rico y no la había en República Dominicana ni en Cuba, ni en Jamaica, ¿ok? Qué cosa interesante, allá había más esclavos negros, pero no había eso allá. Pero bueno, son detalles históricos de los porcientos y de la información que se discute entre los especialistas, pero a lo que voy con esto es lo siguiente, la vilarcia únicamente le daban síntomas a menos del 10% de los infectados, ¿ok? A menos del 10% de cada 100, 10 o 9 personas tenían los síntomas de la vilarcia, los demás eran asintomáticos y la vilarcia no le hacía absolutamente nada. Yo de joven me bañé en cuanto río con vilarcia, antes ponía el letrero, busquemos un letrero en la actualidad que digan un río en el Espíritu Santo, por ejemplo, cualquier río otro, río La Plata, que diga, peligro, vilarcia, ella no encuentra eso, antes existía, cuando los que están más como yo ya peinan algunas canas, pues obviamente recuerdan esas alertas que había, pero ya no hay nada de eso, meramente no aparece en el medio, pero como le he dicho, solamente un 10% a menos de la población infectada tenía los síntomas de vilarcia, y la vilarcia mandaba a gente, ok, aumentaba el vaso, el hígado, una cosa descomunal. A lo que voy con esto es la cuestión del caos, la desinformación continua, retomando eso, recapitulando precisamente en ese asunto en particular, es la forma de información que tenemos y cómo no podemos discriminar la información, o sea, tenemos que tener algún tipo de filtro por todas las cosas que se publican, lo he dicho aquí, voy, programa tras programa de la otra realidad, pensando en voz alta de que cuidado, pase por el filtro, por el sedazo, todas las cosas que se publican, se publican cosas loquísimas, cosas que no tienen ni pie ni cabeza, y que vienen inclusive de médicos y de gente que alegadamente son especialistas en X campo o que conocen medicina y uno dice una cosa y el otro dice la otra, unos pelean contra los demás, bueno, se convierte esto en una disonancia cognitiva tan grande que a veces no se entiende la información que se nos está dando y esto es importante. Aparte de todo eso, quiero entrar ya de lleno en la situación que quiero tratar, bueno, vamos a una pausa, cuando vengamos vamos a empezar a hablar de los proyectos de investigación de armas biológicas y de las diferentes cosas que se han hecho, de los simulacros y proyectos de armas biológicas que casi nunca se hablan en los medios y que yo he presentado en muchas de mis conferencias con los visuales, el análisis y los involucrados en este tipo de proyectos. Vamos a ver, yo tomo agua unos 15, 20 segundos más o menos para tomarlo la primera, primer break o la primera pausa de la otra realidad en esta edición especial y luego vamos a la segunda parte y en lo que eso viene y va. Pongo un poco la música.